¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ya sentí! ¡Oh, se abrieron las aguas! ¡Oh, no! ¡No, one more off dragon! ¡No! 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 ¡30 more seconds! ¡30 more seconds! ¡And I would have been done! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Maxim! ¡Oh! ¡Vai levar 15 dias de ban! ¡Nos, se llevó puto, hein! ¡Oh, só miró e foi, oh! oh joan aquí volando o peor que capotó más gente que no my size go 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 there's an incident in turn 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Give drive to the black car! ¡Oh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Oh, my God! ¡This is why you... At least they get a drive-thru. That's kind of nice. Mmm... That's a bit... You got the black flag, too fast on the road. We are... They're gonna hold you for a while. Curzaman. You got some damage, Wiz. Get that fixed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!